Frente a él, para que se excusara, al parecer, Cloud no tenía más intención que solo reprenderlo y destellarlo, pero por influencia de otros altos funcionarios, mandó decapitar a San Valentín. Los días que estuvo esperando en prisión para su ejecución, vio que la hija del juez de la prisión era ciega, y oró pidiendo a Dios que la joven tuviera la dicha de poder ver, durante su traslado a la plaza pública para su ejecución. San Valentín le regaló un papelillo a la joven para que lo leyera, ella sin entender el motivo. La que era ciega abrió el papel y por primera vez logró ver, y lo primero que vio era una frase que decía, Tu Valentín, como forma de despedida. Algunos historiadores que apoyan este relato, como el único y verdadero, aseguran que Valentín se llegó a enamorar de la joven, por lo cual su simbolismo como santo del amor fue mayor. ¿Se ve? ¿Ya no hay cabellín? No, extraño. No, interesante el video, chicos. Espero que te haya gustado y que te entretengas y todos los demás. Y en términos, había, mira, una historia muy intertenida del cristianismo con Valentín, de Francia, de los poderes, y que mi poder, poder, amor, y que él estaba en una prisión, y con el rey. Algo de la amistad, es que mucho era de los matrimonios, creo que se casaban obligatoriamente, y dijimos, no, porque se casan y tontos. Hubo una ley, dijo, hay que hacer San Valentín. Por el amor verdadero, creo. Si no, es que si no entendí, pues denme una cachedada. Ay, sí, denme una cachedada. Ay, vamos con las partes señales, esta parte me encanta. Valentín, San Valentín. Valentín, San Valentín. Te regalo un corazón y una tarjeta de amistad y de amor. Un abrazo, mono. Sí, San Valentín. Amistad. ¿Oh, amor? ¡El Jer rep gutenท ñ Simulónhing! ¡Suscríbete al canal! ¡C variants de женlee y gаikun! áfico desde el canal ! ¡Suscríbete al canal!